qué tal buen día amigas y amigos de día uno les informamos desde el exterior del palacio de gobierno del estado de chiapas donde en estos momentos un grupo de desplazados del municipio de venustiano carranza se manifiesta vamos a escuchar en la voz de uno de los integrantes de este desplazamiento que tal buen día nos pudiera regalar su nombre por favor de que comunidad viene de san bartolomé cuál es la situación y por qué vienen a manifestarse nosotros somos desplazados de municipios porque decimos desplazados porque somos desplazados a partir de cuándo fueron desplazados de su comunidad 4 de mayo el día 4 de mayo fuera de nuestra comunidad por un grupo agresor se llama la comunidad para eso todos forman de parte de una agrupación que se llama la casa del pueblo no no existe es otro es otro grupo es otra comunidad ok lo que existe formamos la famosa alianza de san bartolomé que decían en el tiempo ahorita ya se desgajó ya no existe todo son patadas de ahogados entonces por eso pues como no les gustó que nos deslindamos de esta organización viene cuántas personas fueron desplazadas de estas dos comunidades que me menciona de 33 familias cuántas personas son exactamente alrededor de 231 entre mayores niños mujeres embarazadas en termos también tenemos el grupo armado es un grupo armado el que los saca de su de sus comunidades combinado las dos cosas grupo civil se iban quemando las casas y atrás al lado de mi grupo armado ustedes ahora asisten al gobierno del estado a quien buscan que les atienda hemos asistido desde desde antes de que sufrimos esta agresión hemos dado oportunamente a conocimiento del gobierno del estado pero hay un gran muro hay una gran barrera no nos quieren mirar nos quieren ver por lo tanto no hay otra manera más de que debieran manifestarnos para que no por si acaso a veces nos miran sino pues aquí nos vamos a quedar hasta que llegamos dando la solución después de que fueron desplazados hacia donde huyeron ustedes y así es salimos total ya no sacamos casi nada quedó algunos al final totalmente nos fuimos en el municipio de carranza nos fuimos a elegido otros profesores han elegido qué es lo que buscan ustedes en la petición que le van a hacer son dos son dos peticiones y eso lo quiero que nos comprueba la sociedad la sociedad chapanega va a ser testigo una es la justicia y la otra es que retornemos en la ciudad hay tierras hay suficientes terrenos tenemos pero por 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 intereses muy grandes no se está dando la solicitud de los problemas hay nombres de las personas que también tenemos nombres tenemos nombres de los agresores los que dirigen la agresión domingo de la torre este mendoza santiago gómez mendoza adelardo espinoza vázquez barcelo de mendoza hidalgo ángel gómez gómez espinoza ronay méndez pérez porque la torre vázquez juan carlos lópez de la torre jose manuel lópez espinoza jose solano martínez ángel solano martínez barcelo hidalgo gómez y visita la posición existe la posibilidad de que si el gobierno les dijeran no pueden regresar a esas tierras comunales pero les damos otro espacio en otro municipio en un lugar más alejado del municipio lo aceptarían y vemos tenemos 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 todas todas las vías disponibles para nosotros somos partidos estamos accediendo a que se resuelva el problema más o menos tenían algún una dimensión de parcela o cuánto terreno tenía cada integrante de salón son diferentes ok muchísimas gracias su nombre por favor bueno pues esta es la situación que ocurre ahora en el palacio de gobierno del estado han marchado por la avenida central estas personas que son desplazados del municipio de bienostiano carranza y bueno pues esencialmente piden atención de parte de las autoridades no están negados a recibir opciones a recibir propuestas pero lo que dicen es que no se les ha escuchado y esa es la lo que buscan ahora pues por el momento esta información amigas y amigos de día 1 ya saben si surge algo más que sea relevante seguramente vamos a estar ahí para informarles que tengan un excelente día